tus comentarios son importantes para Colombia Estéreo, escríbenos y conócenos más, ingresa a nuestra página web www.colombiastereo.com www.colombiastereo.com ¡Aquí suena! ¡Conocia! ¡Esta televisión público presente! El equipo de producción ha conectado la potencia de nuestro sonido El sistema de iluminación llenará de color este supertaqueo El encargamento de música está abierto Estamos listos para vivir La perfecta combinación de sonido ¡Conocia! ¡Es ingenio! ¡Imitado! ¡Pero nunca igualado! Amique Amique Decía Juana Trippita, la negra más no libera Amique Amique Yo soy Trippita en La Habana, mi negro a mí lo que sea Si viera como meneaba Trippita en su cinturita Y después con su palucha solita se divertía Y decía se acabó Y decía se acabó Amique 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 Decía Juana Trippita, la negra más no libera Amique 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 A mi qué, a mi qué, a mi qué 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 A mi qué Me voy pa' Colombia A mi qué Y pa' Puerto Rico A mi qué Ay, mira, mira cómo baila A mi qué Porque los pollos nos esperan con anticipación Ya lo verán, ya lo verán Porque la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verán, ya lo verán Con mi conjunto se baila rico y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor Pa' que tú sepas que aquí está la verdad Estamos en salsa, estamos en salsa Ahora lo verán, ya lo verán, ya lo verán Vamos en salsa Y a mí me pone a vacilar ¡Fuera, Paco! Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa No, 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 no lo compares Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues tiene pimienta y pimienta Ahora verán que estamos en salsa Y salsa con salsa de la mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo que estás sabroso Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Ya lo verán, ya lo verán Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Oye, te digo que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo que tiene pimienta Ahora verán que estamos en salsa Estamos en salsa Estamos en salsa Estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Ya lo verán que estamos en salsa hinten Música Lo que traigo es para abarrachar Se lo canto por gran atención Lo que traigo es para abarrachar Se lo canto por gran atención Lo que yo traigo es sabroso, de aquí del asiento 10 No te agites caballero, que esto es solo un bebé Lo que traigo es para abarachar, se lo canto pongan atención Lo que traigo es para abarachar, se lo canto pongan atención Y si tú quieres gozarlo, que echa un pie, no hay que pensarlo Que Pablo sí me acompaña, y lo hace con mucha maña Cumba, 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 venen, vienen pa' gozar Ahora tú ves, ahora tú ves, ahora tú ves, ahora tú ves, cómo voy a gozar Cumba, 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 venen, vienen pa' gozar Ahora tú ves, cumba, 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 venen, vienen pa' gozar Ahora tú ves Como yo gozo, como vacilo, como me inspiro Cumba, 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 cumba Viene pa' gozar Ahora tú ves Ahora tú ves ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia Estéreo, desde Miami Dijeron que los compadres se habían muerto O rieron que los compadres se habían muerto Pero la verdad, tenemos vida de gato Y cuédale a quien le duela, compadre, para un buen rato Dijeron que los compadres se habían muerto O rieron que los compadres se habían muerto Pero la verdad, tenemos vida de gato Y cuédale a quien le duela, compadre, para un buen rato No se han muerto los compadres Los compadres, vivito y goleando Los compadres, al mundo cantando Los compadres, si los compadres se mueren El mundo lo va a saber Porque una lluvia de estrellas del cielo Verán caer, no se ha muerto, no Los compadres, siguen guarachando Los compadres, el mundo alegrando Los compadres, con sinceridad Los compadres, hay para guarachar Los compadres, si los compadres se mueren Los ríos van a crecer Porque todas las mujeres lágrimas van a perder No se ha muerto, no Los compadres, esto es pa' guarachar Los compadres, eh, pa' pumachar Los compadres, van llegó amantando Los compadres, eh, pa' pumachar Los compadres, eh, pa' guarachar Los compadres, siempre seguirán Los compadres, su ritmo profundo Los compadres, con este tumbao Los compadres, alegrando a todo el mundo Los compadres, eh, pa' guarachar Los compadres ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Los compadres, pa guaracharo Los compadres, ohye los compadres Los compadres, no se prepararan Los compadres, oye donde quieran Los compadres, bailando siempre están Los compadres, re para agotar Los compadres, para rompear Los compadres, que vayan los yo les digo Los compadres, no me deniguanas Los compadres, venden pa' gozar Los compadres, oye de aquí pa' allá Los compadres, oye, lo digo ya Los compadres, oye, el ritmo va Quiero matar un capricho que tengo en el corazón Voy a coger un jalao con tremendo vacilón Búscame una cuchara, una botella y un cajón A formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón ¡Borrachón! Sí, soy borracho Pero la plata que yo me tomo La saco de mi sudor Y si me pico a veces pues no lo hago por eso La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto Y no guardo rencores Voy a coger un juma Voy a coger un juma Voy a coger un juma Para matarme los dolores Y no guardo rencores La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto Y voy para la luna Voy a buscarme algo Para cambiarme la fortuna ¡Ay, Dios! La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo La juma de ayer La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Baby Que traigo yo Que es chévere La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo Vámonos pa' la playa El paqueo Vamos pa' Malecón Vete a buscar la juma Pa' formar un gran rumpón Quiero bailar La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo Que empale Traigo yo No sé ni dónde yo vivo Ni en nombre mío Conco Que empale Traigo yo Que empale Tengo yo Que remate Tengo yo Que cabeza Tengo yo Ay, qué nota Tengo yo Hay cosas más ricas Tengo yo Quien vale más bueno Tengo yo Quiero cosas más grandes Tengo yo Ya me voy pa' la luna Tengo yo No sé ni dónde yo vivo Tengo yo Que empale Tengo yo Oye pana Que remate Tengo yo Tengo yo Ya me voy pa' la luna Tengo yo A cambiar mi fortuna Tengo yo Pero cosas más buenas Tengo yo Oye negra Cosas más ricas Tengo yo Quien vale más bueno Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Oye negra Mira qué nota Tengo yo Ya me voy Ya me voy, me voy pa' la luna Tengo yo Tengo yo El salón le está dando vueltas Tengo yo Tengo yo Yo no sé ni el nombre mío Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo qué cosa más grande Tengo yo Tengo yo Ay, qué cosa más rica Tengo yo Tengo yo Pero esa camarón Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Ay, qué cabeza Tengo yo Oye, pana, mira qué brillo Tengo yo Tengo yo Yo me voy pa' la luna Tengo yo Estoy fuera del planeta Tengo yo Qué chévere, qué chévere por la maceta Tengo yo Qué rico Algunos me creían muerto Pero qué va Aquí estoy, ya yo llegué Oye Tengo yo Pero que algunos me creían muerto Pero qué va Aquí estoy, ya yo llegué Que me trancaron con siete llaves y allí le solté mi bomba Que me trancaron con siete candadas y allí le formé un rumbón Porque la rumba estaba conmigo Para aliviarme la pena Con su hermanita la plena Y su primo Y su primo el guaguanco Belén Pero que algunos me creían muerto Pero qué va Aquí estoy, ya yo llegué Para ponerte a gozar la rumba Aquí estoy, ya yo llegué Llego malo, el sonedito, mira, maya, yo traigo saujo Aquí estoy, ya yo llegué Tengo tu rojo, también traigo la rumba, rumbero que te pones rojo Aquí estoy, ya yo llegué Para que baile, para que goce, pa' que vacile mi rumba Aquí estoy, ya yo llegué Es que los que son, y son, y son, y van pa' la cola Aquí estoy, ya yo llegué La que yo te traigo es nueva, vacílala ahora Aquí estoy, ya yo llegué Para que tú goce, baile, para que baile con mi rumba Aquí estoy, ya yo llegué Para que baile, para que goce, pa' que baile Aquí estoy, ya yo llegué La rumba, para que la goce ahora Aquí estoy, ya yo llegué La que baila, para que la moralita, vete Vacila la adora Aquí estoy, ya yo llegué Es que los que son, y son, y son, y van pa' la cola Aquí estoy, ya yo llegué Pero bueno, pa' que vacile con la rumba Aquí estoy, ya yo llegué Báilala tú, báilala tú, gozala tú, María Elena Aquí estoy, ya yo llegué Ya yo llegué, ya yo llegué Para que baile la rumba Aquí estoy, ya yo llegué La rumba que yo te traigo, te digo Ya yo llegué, ya yo llegué Ya yo llegué Y yo llegué Al despertar todos los días Siento un dolor en mi corazón Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Cada cual vive su vida Esperando sin saber por qué Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas El hombre tiene una vida Que ni la esposa y los otros pueden entender Buscando el pan de cada día Hoy una risa, mañana lágrimas Pero yo, con mi carrera Pongo una tristeza en mi corazón Madre querida, a ti te doy la gracia Por darme a mí tanto valor Y mi padre, que fue mi único amigo A mí me dijo, sigue pa'lante hijo como yo Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Por eso yo, seguiré buscando La razón, porque tengo que llorar La, 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 la Porque tengo que llorar Pero hay que buscar la razón Porque uno tiene que llorar Por cada risa hay diez lágrimas Sigo mi destino y no sé por qué Aunque sé que sufriré Por cada risa hay diez lágrimas Hay que llorar diez lágrimas Por cada risa Por cada risa hay diez lágrimas Si hoy te sucede algo que te trae alegría Seguro que mañana llorará Por cada risa hay diez lágrimas Por cada risa hay diez lágrimas El mundo se acaba yo lo sé Dime por qué yo quiero saber Por cada risa hay diez lágrimas Me dicen no llores Pero yo tengo que llorar El dolor no me hace falta Por cada risa hay diez lágrimas Qué pena, qué pena me da La vida es una tragedia Por cada risa hay diez lágrimas La vida es una tragedia La vida es una tragedia La vida es una tragedia Por cada risa hay diez lágrimas La vida es una tragedia Yo soy el títere, yo soy el títere Voy buscando pelea y jeva y todo lo demás Yo soy el títere, yo soy el títere Soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón Yo soy el títere, para vos soy yo Tengan cuidado, échese en top a un lado Porque el títere soy yo El títere soy yo A mí me dicen guapetón Títere soy yo Tengo jeva un polmoto Títere soy yo A mí me dicen guapetón Títere soy yo Títere, 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 títere Títere soy yo 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 Gracias por ver el video. 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 Dime por qué. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos presentado la hora de la salsa. Amigos salsómanos, si ustedes se han divertido, nosotros nos sentimos muy halagados. Gracias.